Mira, nos atendió el jefe distrital, que es el inspector, nos dijo que él es nuevo en el cargo. Nosotros le dijimos que este problema lo tenemos desde la inscripción de los nenes, que fue en noviembre. Cuando nosotros llegamos en marzo nos encontramos que no tenían profesores. El responsable de esto se llama Dante Fernández, que es el inspector, que fue el que nos dijo a nosotros que íbamos a tener las vacantes para los nenes, que íbamos a tener el lugar para los nenes. Cuando fuimos la segunda, la tercera vez que vamos, que elevamos la tercera nota, atiende al jefe de los nenes de nuestros cursos y le dice que los nenes van a ir a sorteo. O sea, es una cargada lo que nos está diciendo. Entonces, nosotros volvemos acá a jefatura para llevar el petitorio. Hicimos una carta y explicamos que nosotros no queremos que cierren primero o quinta. Que el colegio Mediasay es un excelente colegio, directores, alumnos, profesores. Los profesores están a pulmón dando clases y no están cobrando un peso. Entonces, por favor, que den la cara. Sea inspección, sea jefatura, sea la plata, los chicos tienen derecho. ¿Ustedes lo que quieren es una respuesta, una solución? No tenemos profesores, nada más, porque el centro de estudiantes, el colegio, la cooperadora armó el curso, armó el lugar, puso cerámicas, pintaron, ¿qué más hicieron, chicos? Toda la parte electrónica, el lugar está. Lo que necesitamos son, desde marzo no tenemos profesores. Los nenes están recibiendo clases de apoyo por profesores que de amor están haciendo eso, por amor a los alumnos, porque en realidad esto tiene que solucionar la jefatura de inspección. Es lo que estamos reclamando, un derecho, el derecho del estudio de nuestros nenes. Nada más. Y se van sin respuesta, entonces. Nos vamos con una promesa que en una semana, 15 días, porque es un cierre y es una apertura. Se cerró un cuarto para abrir un primero. Ya tienen que estar los profesores, nos están cargando.